qué tal lindas cómo están bienvenidas al canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy te traigo estas bonitas ideas de lucir corte de cabello estilo bob en cabello corto esto es por supuesto para diferentes gustos ya que te traigo el estilo rizado y el estilo lacio espero más de una idea sea de tu agrado ya que este corte está recomendado bueno ahorita para ya la temporada de calorcito aligerar nuestra melena y lucir un look espectacular te invito por favor a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho qué esperas dame dedito arriba también déjame tus sugerencias y tus comentarios te dejo que disfrutes el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.